Más de 30 empresarios, usuarios, representantes de trabajadores, comunidad china y el gremio de camiones y de cargadores del sistema franco se reunieron esta mañana con el alcalde Jorge Soria Quiroga, quien fue designado para liderar el Comité de Reactivación de Zona Franca, que nació ante la indiferencia del gobierno central de prestar atención y entregar herramientas para que Sofri siga siendo una palanca de desarrollo en la región. En la oportunidad, anunciaron que este miércoles 10 de junio realizarán una movilización pacífica que llegará hasta la Intendencia. Iquique Noticias conversó con representantes de los empresarios quienes manifestaron su preocupación por el futuro inmediato de Sofriza, que cada día ofrece menos garantías para permanecer en el sistema, lo que está haciendo peligrar la permanencia de empresarios que han visto mermadas sus ventas, lo que significaría la pérdida de 36 mil puestos de trabajo. Lamentablemente la situación que se está viviendo es muy caótica, porque con el paro del puerto nosotros estamos perdiendo mucha más competitividad, que es lo que estábamos queriendo reactivar, queriendo hacer algo con Sofriza, pero Sofriza lamentablemente no nos da oído, no nos da eco. Entonces con este paro, con el de la aduana, nuestros esfuerzos están yendo al tacho. Así que lamentablemente no sabemos a dónde vamos a llegar y por eso es que mañana estamos haciendo una marcha solicitando a las autoridades que intervengan. Bueno, primero que nada agradecerle al alcalde por tener la disposición de liderar este tema en la ciudad. La situación de Sofriza está muy mal, a diferencia como el señor Cernich sale en un periódico de la región diciendo que está todo bien, la verdad es que el 2014 cayó un 12% las ventas, este año ha caído un 10%, o sea llevamos un 22% de caída, y eso significa que los usuarios ya empiezan a tener que decidir si conservan los puestos de trabajo, si es que siguen en la región sus capitales, si es que sigue esta debacle de las ventas. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo no es nada más que los empresarios puedan competir en óptimas condiciones, pero con las condiciones que hoy día Sofriza y la región está teniendo, ¿no es cierto? Y por eso estamos haciendo un llamado a las autoridades superiores, ¿no es cierto?, de la nación que le pongan cariño a Iquique, que le pongan cariño a Tarapacá, porque Sofri, que es un sector económico de la región muy importante, está cayendo y no estamos pudiendo salir adelante y no estamos dando los requerimientos que necesita, 36.000 empleos directos e indirectos, y por lo tanto eso es lo que podemos perder, y podemos perder un sector de emprendimiento para nuestra región, que es muy importante. La gente de la minería puede venir a trabajar a Sofri, la gente de Sofri no puede ir a trabajar a la minería, esa es la gran diferencia de lo que tenemos y por lo tanto ese es el desafío de poder volver a que Sofri sea lo que fue hasta el 2013. La zona franca pertenece a nuestra ciudad, y nuestra ciudad se ha ido quedando atrás, a pesar de su enorme desarrollo demográfico, su desarrollo de infraestructura en obras públicas, es una ciudad del pasado, no es una ciudad del futuro, y a pesar de nuestro hermoso clima, de nuestras hermosas costas y de toda nuestra historia, que al mundo le encanta, hoy día estarían prácticamente dependiendo nosotros de esas aristas económicas. Entonces el desarrollo comercial de zona franca necesita ponerse a la altura de la competitividad y del mercado nacional e internacional, y nos han dejado atrás con medidas, con normas y reglamentos, y no sé, leyes que pertenecieron a los comienzos del año 70, 60 yo diría, y hoy día estamos al 2015, estamos en el siglo XXI, entonces ya está bueno ya que Santiago nos haga un desaire y despierten, ya, y los iquiqueños también aprovecho de hacer un llamado, a despertar de una vez por todas, a ponerse en la fila y adelante. Correcto, mire, nosotros como cargadores somos más de 700 personas y hay un grupo de como mil cargadores en la zona franca, pero 700 somos acreditados por la SOFRI, en la cual para nosotros, hoy en día la SOFRI siempre está hacia abajo, nosotros creemos que se reactiva la zona franca, estamos pidiendo eso al gobierno porque, que vuelva a ser lo que era antes, hoy en día el trabajo ha mermado demasiado, y eso para todos los factores, usted sabe que somos familias bastante numeradas, en la cual nosotros trabajamos muchos compañeros, son de auspicio, de acá y de iquique, en la cual es complicado el trabajo que tenemos hoy en día porque ha de menudo demasiado. O sea, la asociación hoy día tiene más de 200 usuarios inscritos y representamos a más de 500 empresas chinas, hoy en día son las empresas fuertes del sistema. Los chinos en general siempre han mantenido un bajo perfil en todo este tema, pero hoy en día ya la situación económica era compleja, a eso le sumamos el paro de aduana de 10 días y ahora el paro de hitos y ya la situación es insostenible. Y yo lo que insisto acá es que los usuarios en cualquier minuto pueden irse a otros mercados más interesantes, pero los que nos quedamos acá en iquique somos los iquiqueños, somos nosotros los que tenemos que cuidar las fuentes laborales, somos nosotros los que tenemos que darle a esta ciudad la necesaria fuerza para hacer un polo atractivo de negocio y no que la gente se nos vaya, sino que al contrario, que llegue nueva gente, que llegue gente a invertir para que quique y crezca. Y contra eso estamos luchando. O sea, aquí no es un tema de querer hacer movilizaciones por la pura. Nosotros nunca hemos estado muy de acuerdo en los paros, en las movilizaciones, pero ya hemos llegado a tal punto en que no hemos encontrado recepción de ninguna autoridad, excepto el alcalde que siempre nos ha apoyado y esperamos que siga así. Para este miércoles, 10 de junio, anunciaron la primera movilización masiva de todos los actores de Sofri que buscan que las autoridades asuman y se hagan cargo que el sistema franco de Iquique está pasando por una grave crisis que podría llevar a que empresarios abandonen la ciudad, dejando a miles de personas cesantes. ¡Gracias!